¿Qué pasa con tu secretaria, Eus? ¿Te estás involucrando con ella? Por favor, suegro. ¿Cómo vas a pensar que me voy a meter con una secretaria? La chica es guapa. Puede haberte tentado. La pregunta es desde cuándo. Yo estoy destrozado por lo que le pasó a Luna. ¿Sabes perfectamente lo mal que le estoy pasando y aún así me preguntas esto? He notado que Eus omitió información en la declaración que le dio la policía. Y también ha descartado pruebas que son relevantes para el desarrollo de las investigaciones. ¿Eso lo has verificado con la policía? Bueno, tengo la información de la policía. Pero no he hablado con Eus aún. ¿Y debe haber una explicación para todo esto? ¿Sabes, tío? Las veces que he hablado con Eus, siento cierta frialdad en sus palabras. En su comportamiento, en los sentimientos que guarda por Luna. Yo... yo no consigo cómo el esposo de mi mejor amiga, ella podía encamarse con otra mujer y en su misma casa pocas horas de haberla enterrado. Realmente, ¿qué estás ocultando de vos? Mabel, sube que necesito hablar contigo. Entonces, ¿de qué quiere hablar conmigo? ¿Qué cosa es tan urgente para que me intercepte así por la calle? Por un momento pensé que me quería hacer un secuestro al paso. Nunca caería tan bajo. Si te busqué es porque necesito saber qué tipo de relación tienen Eus y tú. ¿Tipo de relación? No entiendo. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? Bueno, señor Ciro, mi relación con Eus es estrictamente profesional. Y pensé que eso usted lo tenía claro. No insultes mi inteligencia. Mabel, tú no eres una simple secretaria ni un asistente de Eus. Tú haces mucho más por él. ¿O me equivoco? No es mi intención insultar su inteligencia, señor. ¿Cómo yo, una simple secretaria, voy a poder engañar a un gran empresario culinario como usted? Siempre me he mantenido en la posición que me corresponde con Eus. Es usted quien me está ofendiendo con sus insinuaciones. Mira, muchachita. Yo sé que tú agarraste los aretes que eran un regalo para mi hija. Y que te estás tomando atribuciones en la familia que no te corresponden. Eso es razón suficiente para que me hagas sospechar que Eus y tú son amantes. ¿Eus y yo amantes? Ay, por favor. Sí, como lo oyes. Por eso te advierto que tus días en la empresa están contados. Disculpe, pero usted no tiene ningún tipo de injerencia en mi trabajo. Usted no forma parte de la corporación de Sousa. Fueron ellos quienes me contrataron para trabajar, no usted. Eso lo veremos. Ahora baja. Fuera de aquí. ¿Me va a dejar acá? Toma tu taxi. Antes que ese viejo me delate, mejor me transfiero todo el dinero. Lo que necesito. Vaya, vaya. Hay más plata en esta cuenta. Parece que las negociaciones de Eus con su papá van muy bien por el extranjero. Sigan así, chicos, que lo que es yo, con el permiso de ustedes dos, me voy a transferir los 40 mil dolarcitos que me faltaban. Ahora sí, Panamá. Ahora sí, Panamá, allá vamos.